Ahí estaba Fabián Rubino, me voy con Daniel Bruno a Corrientes, ex-colegas periodistas. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Daniel, tenés la tarea de explicarnos esto que no entendemos nada. Bueno, ahí con Javier hemos participado en un par de paneles en algún momento. Y yo recuerdo allá por el 5 de julio, que había que poner un poco la atención en las declaraciones de Camila. Ella declaró el día 3 de julio, día miércoles, en la Fiscalía de Goya, y luego en el juzgado al otro día, día 4, el día 5 viernes, declaró la Udelina, quedó inmediatamente imputada y detenida. Y nosotros detectamos que entre las tres, la Udelina, Camila y Macarena, se rompió ese pacto que aparentemente existía. Y en eso hubo una intervención decidida de esta gente, evidentemente, porque cuando va Camila a declarar a la Fiscalía, estaba de hecho el móvil de ustedes ahí en ese lugar, llegaron acompañados por estas personas que decían representar a la Fundación Lúcio Dupuy, cosa que después se corroboró que no era tal, ¿no? Pero bueno... Yo lo que no entiendo es una cosa. Ahí comenzó. Sí. ¿Por qué 9 personas van a 9 de julio a vivir de qué, a buscar qué? Acá no hay plata en principio. ¿Quién nos financió toda esta aventura? Bueno, es la pregunta que todos nos hacemos, pero fíjense una cosa. La cuestión de los chicos que estaban en el lugar del hotel, que se conoce por las declaraciones de Raúl Bocanegra el día 19 de agosto, Raúl Bocanegra es el dueño del hotel, y previamente por las declaraciones del Intendente Sebastián Isoral del día 13 de agosto. Recuerden ustedes que después de todo eso hubo una cámara GESEL, donde los chicos... Una segunda, donde algunos abogados defensores consideran que estuvo contaminada porque los chicos agregan elementos que no dijeron en la primera. Por ejemplo, la figura del encapuchado, el disparo con arma de fuego, puntualmente con una escopeta. No, eso lo tengo claro. Daniel, yo toda esa parte la sé. Lo que me pregunto es quién financió esta farsa. Bueno, eso es lo que está investigando la jueza. ¿Quién armó esto? Si estos tipos que decían que eran de la fundación, después dijeron que no eran, estaban ahí, tenían resguardados a los chicos, ¿qué hicieron? ¿Influenciaron en los nenes? No, no, toda esa parte la sabemos. ¿Quién nos mandó? ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién les pagaba? Bueno, Fabián, para llegar a eso, me parece que hay que saber si esas declaraciones, o mejor dicho, esos testimonios de los chicos, ¿a quién podrían favorecer? ¿Qué podría cambiar en la causa de lo que ya conocíamos? Porque hay siete personas detenidas con respecto a la desaparición de Loan. ¿Sí? Y si aparece una persona, un elemento distinto, como es el encapuchado, ¿no le hace ruido que podría favorecer a alguien que está metido dentro de ese grupo? A ver, el buen punto. A ver, lo que dice Daniel, ¿a quién favorecía? Es una buena pregunta. ¿Y uno puede ser a Caillava? ¿Y Pérez? ¿Y Pérez? Ok. Está bien, pero digo, ¿se van a confabular diez personas para salvar a Caillava? No, no, vos contratás a nueve personas. A los de arriba de ellos, si fueran. Medio caro, ¿no? Vos contratás a nueve personas para que salven a alguien de los detenidos. Lo que no se entiende... Si es una red de trata, ¿tienen todo el dinero como para poder ocultarse? ¿Y si no? Si fuera. Y si no, bueno, hay que investigar. ¿Para por qué, Daniel, el intendente de Nueve de Julio, le pagó a quién? ¿Un millón ochocientos? A Cutaya, la abogada. ¿Por qué le pagó la intendencia de Nueve de Julio un millón ochocientos pesos a la abogada Cutaya? El intendente aduce en su declaración que él tal vez se confió demasiado, no pidió comprobantes, no pidió credenciales, y de hecho también creyó en... Creo que un colega de ustedes, Alejandro Puebla, le envía un audio donde le dice que le van a ir a ver personas de una fundación a las que él conoce, y él dice, yo me confié. Por lo menos eso dijo en la declaración. Está bien, pero más allá de eso, digo, pobre Daniel, vos no sos el intendente, Daniel. No, no, por supuesto. No, pobre Daniel. No, pero quiero decir, es dinero del municipio, no de su bolsillo, el que gastó el señor Isaurante. Aclaro una cuestión. El gobierno de la provincia envió ocho millones de pesos al municipio para sufragar algunos gastos que tenían que ver con la investigación del caso Loan, en dos tramos de cuatro millones. De ahí supuestamente parte este dinero, digamos, ¿no? Ahora el intendente tendrá que responder ante el tribunal de cuentas, no sé cómo será la cuestión, pero las facturas están, y ustedes las conocen, seguramente. Claro, pero, ¿qué gastos del caso Loan? ¿Hacer un ratrillaje número 94? O sea, no entiendo, nunca me había escuché que un municipio reciba plata. No entiendo nada. Sí, pero no se olviden que la familia de Loan es una familia numerosa, que la gente estaba abocada directamente a la búsqueda del chico. El intendente le compró hasta alimentos, nos contó, que compró alimentos para la familia, para los chicos, porque están sin los padres algunos, porque están prestos. Ahí está bien, eso explicaría, eso está bien. Pagó. Eso explicaría por qué le muelga a la gobernación, le mandó ocho millones de pesos. Le pagó a la abogada. Eso me parece bien. Ah, lo de cutárea. No me parece. Pagó otros gastos de esta gente, algunos. Es decir, que pagaron leche, pan, fideos, que comían, está bien. Que le paga a una abogada, sin credenciales, no de abogada, no sé, no de pertenecer a una fundación. Abogada es. Acá hay privación ilegal de la libertad. Ahí está, mirá. Acá la jueza los detiene a toda esta gente por privación ilegal de la libertad. ¿Saben lo que es la privación ilegal de la libertad? Secuestro. Sí. Esta gente considera que a los chicos los tenían secuestrados. De los chicos. Mirá, ahí atrás Fabián tenés la foto. Una de las dos facturas. Mirá vos, ahí marcá. Ahora, apellido y nombre, razón social, municipalidad de 9 de julio. Si querés marcarlo, así que, abajo, abajo, abajo. Ah, pero y esto. Ah, bueno, después lo vemos. Pero ahí, la municipalidad de 9 de julio, ¿lo ves? Abajo donde dice vencimiento para el pago, a la derecha. Chicos, abajo a la derecha. Ahí arriba. Más arriba, más arriba. Ahí, ahí está. Municipalidad de 9 de julio. Y arriba, el número de factura. 0, 0, 2. 0, 0, 2. 0, 0, 2. Vamos, la siguiente. Vamos con la siguiente. Ese es el monto, ¿no? Ahí tienen, abajo el monto. ¿Sí? Con toda la comunidad. No, no puedo entender para qué el municipio de 9 de julio le pagó a la doctora Cutalla. Y bueno, eso es lo que tienen que averiguar. Y ahí está, ahí está la otra factura. 0, 0, 0, 0, 0, 3. Y otra pregunta que hago, perdón. La doctora Cutalla, domicilio comercial, Urlingam. Sí. Tenía matrícula. Muy buena pregunta. ¿Podía operar como abogada ya? No, no sabemos. ¿Qué es esto, chicos? Hasta ahora, no sabemos. Este chanterío generalizado. Bueno, pero ojo, ojo que puede tener la matrícula federal. Y esta es una causa federal. La matrícula federal, vos la sacás en la Cámara de... Sí, puede ser. Yo no logro entender para qué lo llevaron. Qué objetivo había. Fueron de buscas. Fueron a ayudar con buena onda y salió como el tuje. No sé. Capaz que yo andré una mano y salió todo mal. Cutalla no. Entiendo. Tenía, dijo en su momento, un proyecto para que la aceptaran como parte... Erellante. En realidad como representante de la Fundación Dupuy. Pero tenía un proyecto que nunca se firmó. Nunca se firmó. Entonces, en base a eso es que empieza a investigar la jueza, posee el peso y encuentra que toda esta gente dice todo. La mitad es trucha y la otra mitad no sé qué es todo. Ahora, Daniel, ¿esto nos lleva a lo van? Estas nueve detenciones. Yo no sé, ojalá que aporte datos, pero hay una cosa muy llamativa. Si uno ir a Fino, el 29 de junio declara la Udelina, ¿se acuerdan ustedes? Y da la teoría del accidente. Y inmediatamente el día 3 de julio, esta gente sale a contrarrestar de alguna manera con el testimonio de Camila, a desdecir a la Udelina, que hasta ahí venían todas juntas. Eso es lo que a mí me hace ruido realmente, porque fue como contrarrestar la teoría la Udelina a través de este testimonio de Camila, que era hasta la Udelina tenía una cuestión un poco clara. Hay una leyenda, del cual yo no tengo ninguna prueba, ni tampoco me preocupé en buscarla, porque no sé hasta dónde es cierto, pero es un mito urbano que la política correntina comenzó a poner plata en el caso Loan, financiando abogados. De un lado y de otro. De un lado y de otro. De un lado ya la conocemos. Fue un escándalo, gobernación en el medio y todo lo demás. Con el senador, mejor dicho, más que con la gobernación. Con el senador... ¿Cómo era? ¿Pellegrini o Pellegrini? ¿Cómo era? Pellegrini. Pellegrini. Hay desde la gobernación lanzados rumores desde hace meses, vos lo sabés Daniel, de que hubo parafernalia legal financiada por otros sectores políticos de Corrientes. No sé si es verdad y no sé si entraría a este paquete. Porque esto hay que financiar a las nueve personas, hotel, este pago, ¿hay que pagarles? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? ¿Un mes por lo menos? Sí, más o menos. Bueno, alguien pagó esa fiesta. ¿Se entiende? Pero ¿cuál era el sentido? Porque tampoco descubrieron nada. Hay tres posibilidades. Hay tres posibilidades. O es un grupo de gente que son buscas, nueve buscas. Puede pasar, pasan todas las causas. Es raro nueve buscas en Goya, en 9 de julio. Es mucho. Dos, alguien les pagó y toda esta fiesta las pagó alguien. Tres, son nueve personas que hicieron dar una mano y les salió como el Tujes. Y están presos. Yo dejo a veces tres posibilidades. Que son contradictorias. Sí, lo que pasa es que la jueza interpreta que cometieron una batería de delitos. Por eso estoy diciendo. Te digo, más grave, si vos te podés saber el concurso de delitos, son más delincuentes que los que están detenidos por la desaparición de Loan. Por eso pregunto si esto nos lleva a Loan. A ver, ¿me permite tener un segundito? Sí. Yo creo que la cuestión, bien decía Fabián, hacía descripción de algunas de las tres posibilidades. Colegas que hablaron directamente con estas personas dicen que ellos manifestaron antes de todo esto, por supuesto, que vinieron con las mejores intenciones a tratar de colaborar. Ahora bien... Pero mintieron. ¿Cómo? Mintieron, Daniel. Claro, pero... Le mintieron a la familia, mintieron a... Y después hablaron y mintieron a la gendarmería también, a la prefectura, perdón. Pero fíjense una cuestión. ¿Cómo termina este tema? ¿Cómo? ¿De dónde viene el ovillo? ¿Dónde comienza la punta del ovillo? Es por una causa de resistencia a la autoridad de Soria. Y ahí comienzan a tirar el ovillo. Con los dichos del intendente, los testimonios del intendente y de Boca Negra, comienza a desenredarse esto. Si no, esto hubiera quedado, hubiera pasado como gente que asesoraba a estas personas y a estos chicos, que incluso hubo videos de las supuestas reconstrucciones que hicieron. Y los colegas que están en Buenos Aires pueden dar fe que ellos estaban en el... Sí, hay que decir que ya... Que el tema del americano comenzó a hablarse hace muchísimo tiempo. ¿Quién era ese señor? Y el tema de... Además se decía que hablaban inglés, que había nacido en Estados Unidos, se arrancó. Y el tema de que los testimonios de los chicos en Cámaragés, se lo comentamos acá, que había generado ruido. Porque decían que los chicos habían referenciado cosas que parecían más de haber visto televisión que de ser testigos. Dos de los últimos minutos de Loan con ellos. ¿Se acuerdan? Todo esto se recontracomentó en televisión. Bueno, en fin. Daniel, ¿algo más para agregar? No, simplemente decirles que en el caso de la familia, nosotros estamos en contacto permanente con la familia de Loan. Puntualmente con la mamá y algún otro familiar. Y que seguimos acompañando. Nosotros seguimos con los datos que por ahí le podemos proporcionar si es que los necesitan. Y hay un dato importante, que por ahí lo saben o no. La semana pasada hubo, ¿se acuerdan? Una suerte de rastrillaje en una cruz a la vera de la ruta 12. La familia ahora pide al abogado querellante, en este caso el doctor Méndez, que primero le trasladen los datos que puedan tener para ellos analizar por dónde ir también y tener participación en el tema. De hecho, este dato de la cruz fue aportado por vecinos a la familia. Daniel, un enorme agradecimiento. Gracias por todo. Daniel Bruno, colega periodista de Corrientes.